Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Le metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, le lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a tomar la carretera Le metí al baile con la musulga buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a tomar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Hace poco se perdió esa mamacita tan chula Con la piel en el club imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridícula Un hermoso golpó Que te lo aseguro que con ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a tomar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a tomar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna a esa huella se disinuja Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a arrumbiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me he pegado rota de soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué No sé por qué Diga va a venir Dime dónde está no te consigo Dando borracho lo que quiero es estar contigo Pues no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando estamos pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Dar con otro para hacer que tú me amas Me amas Dime que lo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Dar con otro para hacer que tú me amas Pero una vez en el celular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a arrumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la venta Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Reggaeton Mix Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Eh, esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Me llamo como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir Todo lo que te hacía Me juré que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Me juré que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener Es imposible que te quiera como yo Como yo Nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Oh, 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 oh Esa carita que no te tengo Break it on me Yo la paso de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio Yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? 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 Dime bebé que fue ese que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Veneo Tú igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Veo el mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confíate en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Oh, 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 oh Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo al grito a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Oh, 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 oh Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Dice que la vista pone baladas con montón Pero cuando está en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la ve Cuando vea pere Le encanta que la ve Le encanta que la ve Cuando se rever Le encanta que la ve Cuando vea pere Le encanta que la ve Cuando se rever Ay, ay, mami conmigo Y no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale bum bum Mueve ese poquito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, 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 dale Dice que le gusta el jono Y dale a las que un montón Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Sien testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las ocho y quince En la plaza de San Juan Ibas caminando Con un par de amigas más Gracias a la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Y, ey Máxeme Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te mando ya la ropa Que así desnudas Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu mamma, baby Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya no estamos de todo No me cuento a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Yo lo volví a llorar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ya tomé un remedio Pa' mi corazón No me cuento a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Me vuelve a lamentar Alguien por favor Le cuento la verdad Que ya tomé un remedio Pa' mi corazón Díganle ahora Que su amor Está en toma Que si está con alguien Ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que le dice la piel Y se lo va a perder C.M.C.O. Voy a ignorar los comentarios De la gente Hoy te prometo Que puedo cambiar Solo por ti Es imposible Que te saques de mi mente Mi único herido En esta vida Es hacerte feliz No hay cura No dejo de perderte En la noche son oscuras Mi cama y autocencia Se han vuelto tortura Esa psicología Que puede engañar Esa soledad Baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Y se lo va a perder La vida me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablo después El monar El monar Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh oh Oh, oh oh Si no te ponte lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza No me respeto en las posiciones Tu vete cubano como sabores Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Se me va la cabeza si dices te quiero Te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio Porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa Esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta que me gusta a mí Que así convalecente no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza si dices te quiero Te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la milla están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva Como la reina Prodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Y usted quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Que a la dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Y yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Que a la dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Si tú me llamas Lo amo pa' tu casa No quedas por la cama Sin pillamos Sin pillamos Por si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Y quédame en la cama Sin pillamos Sin pillamos Yo, yo, yo Vuelvo a contarle Mis secretos a Colmada Mientras tanto Hagamos vida llamada Me manda fotos Funticos Mostrando todo todito Cuando llegue Departamos la cama Baby hoy no vamos a dormir No Baby hoy no vamos a dormir Yo me traje pijama Porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama Porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si no hay teatro no hay llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Esa es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Será tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Botamos del manual Tengo viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carna a misa Son, 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 son Yo que peso con mi bombón Bombón, bombón, bombón Perdemos el control Pa' ganar a los dos Reggaeton Ya me quedas como loco en adorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo Báilame, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor No sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras No se va a ver Que es lo que tú tenés Que cuando tú me bailas Me pones bien nervioso Me, no te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón De lo que antes que te activa Me supuse bailar lento Bien pegado Por la finca Díselo, Farro Que me tienes como el afuero en adorado Los milagros de que tú me gustas demasiado Recuerda que no de baño te lo digo Bailando Pégate Es que ahora ya no suena de mi mente Ando por aquí pensando que frecuentemente Será que lo que siento tú Pero yo por mí lo siento Pégate Sabes que soy yo ¿Quién te da calor? Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Lo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Mi iguacita que lo retro ya se acabó, que lo retro ya se acabó. No puedo asimilar, que ya tú no estás sin ti nada es igual. Sé que por el mundo no hay otra similar. Que tú me hiciste que no te puedo olvidar, ay, hombre. Tú me querías tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera. Pero es que tú chica con ese piquete, sé que me olvidaste y en tus ojos bloqueamientos. Pero después no necesito sufrir el amor, lo que se siente. Te sacaré mi mente y eso será de repente. Pero es que tú chica con ese piquete, sé que me olvidaste y en tus ojos bloqueamientos. Pero después no necesito sufrir el amor, lo que se siente. Te sacaré mi mente y eso será de repente, ay, hombre. Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira. Todo esto es mentira. A todo compromiso tarde le llego distraído. De tu foto no me despego. Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida. Necesito tu olor, necesito tu calor. Necesito verte encima de mi ropa interior. El te hace dormida, y tú aquí en mi cama. Muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama. Hicimos suspicia porque en el amor el que la hace la paga. El que tenga tienda, que la atienda. O que salga de ella y que la venda. Si un hombre te la pega, ese es un macho. Es una mujer cuando pone los gatos. Él no sabe que ella tiene suplente. Y que hace tiempo nadie me pone caliente. Que me mate con flores y no con golpes. Si él no te da cariño yo me atrevo. Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si se cansa le hago el relevo. Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si él no me da cariño yo me atrevo. Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si te llamo le hace el relevo. Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Déjame quitarte el maquillaje. Déjame sentirte y abrazarte. Píntate la boca y ponte bella. Quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo. Coge tu cartera y yo manejo. Cómplice la noche de nosotros dos. Y él te hace dormida. Y tú aquí en mi cama. Muerto de la risa. Y él no sabe nada. Yo no soy maldita. Yo soy una dama. Hicimos justicia porque en el amor el piel la hace la paga. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien que fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar. Que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la manja que me enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar. Porque tu rock solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. Okay. I don't really, really wanna bite anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like a little baby, just let it be. So come and put the flame on me, yeah. I don't really, really wanna bite anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like a little baby, just let it be. So come and put the flame on me, yeah. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento a eso de ella necesito No te hagas la difícil, végate un poquito y déjame Besar tu cuerpo y explorar tu piel Eso es lo que nadie pudo hacer, yeah Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Cuando no puedas amarme, cuando no puedas quererme Vas a llamar y no estaré pa' detenerte Siento que te va a matar la soledad Que sin mí la vida se te va, por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Que esta pasando, que estoy sintiendo que así de violento yo me enamore Que esta pasando, que estoy sintiendo que así de violento yo me enamore Cuando nos volvimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente, la mas divina, delitera Mami eres tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado, digo que aquí nos quedamos pegados Antes estaba triste y solo down, down, pero tu llegaste y dije wow, wow, wow Que esta pasando, que estoy sintiendo que así de violento yo me enamore Que esta pasando, que estoy sintiendo que así de violento yo me enamore Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenderte ser que es una locura, no me despego de tu cintura Tenderte que llegaste tú Que esta pasando, que estoy sintiendo que así de violento yo me enamore Que esta pasando, que estoy sintiendo que así de violento yo me enamore Yeah, sí, en serio Que así de violento yo me enamore Price, y esa carita, baby Que así de violento yo me enamore Luisao D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-J